TEMBLÓ Toda la tierra, oscuridad, al mediodía, los sepulcros fueron abiertos. La tierra partida quedó. Cuando Jesús murió todo esto sucedió. Ahí, clavado en la cruz. Uno, dos días pasaron. Tres días pasaron. Tres días pasaron. Una luz por la mañana. Él ya no está en la tumba. Muerte, ¿dónde está tu ánimo? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él resucitó. Él se levantó. Tres días pasaron. 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 Amén.